Muchos extremeños recuerdan la historia, otros vinieron después, pero todos han vivido la transformación de Extremadura, 25 años, un tiempo breve pero intenso que ha marcado un gran salto hacia adelante en la historia de los extremeños. Extremadura es una región antigua, poblada y repoblada desde tiempos muy lejanos por casi todos los pueblos y civilizaciones que llegaron a España. Cuna de grandes conquistadores, Extremadura tuvo momentos gloriosos en la era romana o en la Hispania medieval, pero también episodios dolorosos como los que dejaron huella en tiempos más próximos, en los albores de una industrialización de la que fue apartada. Pero ni en sus grandes épocas ni en sus peores episodios, Extremadura alcanzó a conformar una identidad colectiva que la dotara de personalidad y entidad territorial. 1983 será esa fecha en la que todo lo malo y todo lo bueno del pasado se fusionan para dotar de un nuevo rumbo a nuestra tierra. La crónica de Extremadura como región autónoma, arranca con la transición política, que fundó la esperanza en una España libre y plural que luego sellaría la constitución. Tras muchas reuniones en busca del sueño autonómico, el 13 de junio de 1978 se aprueba por real decreto el régimen preautonómico para Extremadura. Se constituye la Junta Regional de Extremadura y tras varias reuniones elegirá a su primer presidente, que toma posesión el 29 de agosto en Mérida. Distintos encuentros se suceden durante este tiempo con un compromiso claro, convertir a Extremadura en la expresión de su propia identidad regional, materializada en la redacción de su Estatuto de Autonomía. Con el verde, blanco y negro como los colores ya destinados a nuestra bandera, el 12 de mayo de 1980, en Plasencia, se acuerda llevar la iniciativa autonómica por la vía ordinaria, la del artículo 143 de la Constitución Española. Y el 31 de octubre se considera finalizada la iniciativa para el proceso autonómico. Los avatares de la política nacional afectan a la Junta Regional y tras un cambio de presidencia se retoma la redacción del proyecto de estatuto encargándose su redacción a una comisión que fue popularmente conocida como el Grupo de los 11. La forma de elección del Parlamento y el reparto provincial de escaños se convierten en ejes del debate, pero pronto llega el acuerdo. En 1961 se aprueba el Proyecto de Estatuto de Autonomía para Extremadura e inicia su trámite en el Congreso de los Diputados, interrumpido por las elecciones generales de 1982. Pero el Proyecto de Estatuto de Autonomía sigue salvando sus trámites en el Congreso y el Senado hasta alcanzar su aprobación final. El 25 de febrero de 1983 se publica en el Boletín Oficial como Ley Orgánica 1-1983 de Estatuto de Autonomía de Extremadura. Así nacía la Comunidad Autónoma Extremeña. Solo quedaba convocar elecciones a la Asamblea de Extremadura. Serán el 8 de mayo de ese año. Tras ellas, el Parlamento Regional quedará constituido el 21 de mayo en sesión celebrada en la Casa de la Cultura de Mérida y se elige el primer presidente de la Cámara Autonómica, Antonio Vázquez López. Desde ese día, 21 de mayo de 1983, la voz y la voluntad del pueblo extremeño alcanzan su máxima expresión aquí, en su Asamblea, cuya esencia vital será la de crear las normas que potencien y mejoren la vida, el funcionamiento y el desarrollo de Extremadura. Gracias por ver el video.